A propósito de la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que obliga a la Registraduría Nacional del Estado Civil a entregar a los habitantes de Belén de Bajirá, Blanquised, Macondo y Nuevo Oriente el tarjetón electoral para la Cámara de Representantes por Chocó el diputado Norman Ignacio Correa invitó a la población de estos corregimientos a salir el 11 de marzo a votar masivamente en blanco demostrando con su voto que no quieren ser de Chocó sino de Antioquia Ese voto en blanco significa que quieren ser de Antioquia y no de Chocó y que cuando les entreguen el tarjetón de Senado lo hagan por candidatos del Departamento de Antioquia Correa informó que la decisión del Tribunal le entrega al Chocó cerca de 6.000 votos solo en el corregimiento Belén de Bajirá son 4.414 votos explicó que la decisión del Tribunal responde a una acción de tutela interpuesta por Luis Enrique Mena Rentería, alcalde de Río Sucio, Chocó no obstante no haberse definido aún si los cuatro corregimientos pertenecen a Chocó o a Antioquia en resolución del diferendo limítrofe que ya cumple cerca de 18 años La decisión que toma el Tribunal Administrativo de Cundinamarca es altamente inconveniente sobre todo por la época, estamos a menos de 15 días de las elecciones del 11 de marzo a la Registraduría Nacional del Estado Civil le toca borrar, votar, quemar los tarjetones que ya había impreso de cámara por Antioquia para distribuir allí en Bajirá y en los demás corregimientos y le toca imprimir nuevos tarjetones de cámara por Chocó pero adicionalmente lo siguiente que no es menor, si un niño nace hoy en Belén de Bajirá hay que registrarlo como un niño nacido en Río Sucio, Chocó es decir, ese niño que nace hoy no es antioqueño, es chocuano por esta decisión del Tribunal de Cundinamarca De acuerdo con el Tribunal Administrativo de Cundinamarca la Registraduría Nacional del Estado Civil desconoce el principio de legalidad al haber asignado las mesas a la circunscripción en el territorio antioqueño ¡Gracias! ¡Gracias!